Jueves 18 de abril, tiempo de la información para empezar el día. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, anunció que la bancada de su partido presentará una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Saldívar, quien es investigado por presuntamente operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces. Por ser prófugo de la justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue postulado por el PAN a una diputación federal. El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se reforma la ley de amparo. Con esta reforma se impide que los jueces concedan suspensión provisional de leyes y normas en un juicio de amparo. Un enfrentamiento ocurrido este miércoles entre integrantes del Ejército y la Guardia Nacional con un grupo armado dejó un saldo de ocho muertos y cuatro detenidos en el poblado San Marcos del municipio de Jalapa, en Tabasco. Pese a la confirmación del enfrentamiento, el ayuntamiento no dio más detalles. Un nuevo accidente se registró en la construcción del tren interurbano. Ahora se cayó un lanzado velas, la máquina que va uniendo las ballenas y conformando la estructura alrededor de las tres de la madrugada. El accidente ocurrió en el último tramo de la construcción, cerca de la parte final del recorrido del tren interurbano, en el tramo Presa Tacubaya, Terminal Observatorio. En la Alcaldía Álvaro Obregón no hubo lesionados. Usted ya está listo para empezar el día con Meganoticias.